Vamos a seguir conversando en la Universidad de Chile, precisamente con José S, que todavía se encuentra en el CDA con un interesante invitado, Diego. Hola Carlos, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo todavía me encuentro aquí en el Centro Deportivo Azul y digo todavía porque temprano empezó la práctica de la Universidad de Chile con mucho frío, mucha neblina todavía, arrancando una semana luego del empate frente a Ranger de Talca. Esta es una semana que además tuvo la victoria in extremis 4-3 sobre Curico Unido, conversaron largo el plantel con Martín Lazarte y nosotros nos encontramos con uno de los protagonistas de ese partido. Se reestrenó con la camiseta de Universidad de Chile después de haber pasado por Italia y por Brasil. Matías, Nicolás Rodríguez, ¿cómo estás Matías? Gracias por recibir ADN Deportes, entro de inmediato en terreno. ¿Cómo te sentiste en este regreso a defender la camiseta de Universidad de Chile? Buenas tardes, primero que nada. La verdad que obviamente estaba muy contento, muy feliz por volver y poder ser ya parte del equipo, así que nada, obviamente traté de hacerlo bien. Si bien hace tres meses que prácticamente no jugaba, no es excusa, pero obviamente pasa la factura a la hora del ritmo, así que nada, esperemos ponernos bien a ritmo y empezar a hacer la bobita nuevamente. ¿Te sentiste bien? Te lo pregunto nuevamente porque en la primera jugada tuviste un infortunio, resbalaste, caíste, después en un par de jugadas te pillaron algo mal parado por ese sector. Sí, no, pero a lo que voy es eso, el ritmo de partido, de competencia, cuando uno no viene jugando siempre le pasa la factura, pero nada, son cosas que pasan, sabíamos que podían llegar a pasar, así que ningún problema, al contrario, si no hubiese pasado sería normal. ¿Y esa plaza de lateral izquierdo? Yo sé que has jugado ahí antes, pero ¿te acomoda? ¿Preferirías más bien entrar por el otro lado? El otro día, la Sarte destacaba que fuiste un poquito al sacrificio por el equipo. Sí, no, no estoy acostumbrado, obviamente haría, hago el esfuerzo, sé que no es lo mismo jugar por derecha o por izquierda por el tema de la pierna cambiada, pero lo he hecho, conozco la posición, así que es cuestión de dar más continuidad de juego, necesito seguir jugando para agarrar el ritmo de partida. ¿Pero vas a jugar ahí? ¿Es un tema que lo conversaron con la Sarte? No, se conversó, se habló, pero no, él no me dijo, vas a jugar siempre lateral izquierdo, no, él me utilizó para que yo empiece a agarrar ritmo de partido, para que me empiece a meter de a poco y agarrar más confianza y poder jugarle donde me necesite él. ¿O la pelea va a estar por el otro lado con Corujo tal vez, te gustaría más ese sector? Eso el problema lo tiene el profe, nosotros estamos dispuestos y vamos a entrenar para en la posición que nos ponga tratar de rendir. ¿Qué pasó el otro día Matías Rodríguez frente a Rangers, no solo por el resultado y el empate a dos, sino le llegaron mucho? Sí, es lo que veníamos hablando con los muchachos, lamentablemente tenemos que saber manejar un poco el partido, los tiempos, sabemos que muchas veces perdemos las pelotas atacando y de pelotazo nos complican. No nos gusta, obviamente que no nos gusta, que querríamos estar atrás sin que nos lleguen, pero son cosas que obviamente los equipos vienen muchas veces y se repliegan un poco y salen al ataque, y nosotros por ahí quedamos mal parados. Trataremos de poner la defensa un poco más sólida para que tengan confianza los de arriba, que la puedan perder tranquilos y nosotros sentirnos seguros a la hora que nos ataquen, tratar de volver a hacer lo que se hacía antes, de defender y no correr esos riesgos de contragolpe. Muchachos, compañeros, tenores, los primeros conceptos de Matías Rodríguez aquí en el Centro Deportivo Azul, del momento de la Universidad de Chile y esta reaparición de él con la camiseta universitaria, ya volvemos con Matías aquí al CDA. Perfecto, Diego, primeros conceptos que analizan nuestros tenores. ¿Qué le llama la atención de estas palabras de Matías Rodríguez al tenor azul Pancho Muata? Bueno, está bien, yo creo que lo que él dice más o menos se condice, ¿no es cierto?, con lo que uno vio en la cancha, es decir, se está poniendo a punto y exigirle que en una semana, en diez días rinda como rindió cuando estuvo en su mejor momento con San Pavoli, ¿no es cierto?, no corresponde, pero yo creo que salta a la vista que esa no debiera ser su posición definitiva en la cancha, es decir, el problema que tiene la U hoy día, y este es un problema que tiene Martín Lazarte, es quién va a jugar del lateral izquierdo a la hora de los que hubo y en forma más o menos definitiva. La U ha probado con cinco laterales izquierdos. El otro día en la banca estaba Joao Ortiz. Joao Ortiz lleva a la banca... Por eso, Joao Ortiz va, entra, sale, juega, no termina de convencer al técnico, y por lo tanto, por eso, pareciera no ser una carta, ¿no es cierto?, para ser titular. Ahora, si Joao Ortiz no convence desde hace un año a Lazarte, ¿a quién lo tienen? ¿A quién lo tienen a otro? El tema es que yo creo que han estado buscando y no han encontrado, y me parece a mí... Y cuando no lo encuentran, tampoco lo ponen. Claro, y fíjate que me parece a mí, me parece a mí que el que estaba ganando la pulseada, más allá de los gustos personales, yo no voy a opinar sobre eso, era Magaláes en esta pasada, que a Magaláes lo estaba poniendo el lateral izquierdo y se lesionó, porque querían contratar a un lateral izquierdo y no lo han contratado, ya se está, el plazo prácticamente acabando, ¿no es cierto?, no van a traer a otro, y bueno, no sé con qué se va a jugar de nuevo Pepe Roja, van a improvisar a Cristian Suárez, ese es el tema. Seguimos contigo, Diego Sáez, en el CDA para seguir escuchando la palabra de Matías Rodríguez. Claro, Carlos, seguimos conversando con Matías Rodríguez, llevándolo ahora a otros temas. Matías, te pregunto por la selección chilena, la dirigió Jorge Sampaoli, ganó la Copa América, ¿cómo viviste ese título del equipo nuestro? Tenía ahí el corazón un poco partido, ¿qué sentiste de verdad? ¿Más tristeza porque perdía tu país, Argentina, esa final, o alegría por los ex compañeros o el cuerpo técnico que conociste tan de cerca que lograba esto? No, obviamente que quería que le vaya bien a Chile, porque tenía muchos compañeros que estaban en ese momento ahí, el cuerpo técnico también sabía cómo trabajaba y sabía que podían llegar hasta donde llegaron. Obviamente hubiese querido, como mi país, hubiese querido que gane Argentina. Un poco triste, pero obviamente también a la hora de pensar en los rivales, sabía que habían hecho una gran copa y se lo merecían. ¿Qué destacás de esa selección, conociendo también el método de trabajo de Sampaoli y a varios de los jugadores que tenían? No, creo que Chile siempre intentó jugar, más allá del rival que sea. Siempre salía a atacar. Bueno, las cosas, la característica de Jorge y, bueno, el cuerpo técnico que tiene, que es la hora de siempre atacar, presión, y creo que eso lo hicieron durante toda la competencia. Obviamente un día mejor, otro día peor, pero siempre intentaron jugar y a la final llegaron los dos mejores y, bueno, creo que ganó mejor. Si me preguntás a mí, Chile si estaba en la final es porque se lo merecía y no por otra cosa. Matías Rodríguez, cuéntame un poquito de los jugadores. Charles Aránguiz hizo una gran copa, de hecho para muchos fue el mejor de Chile en este torneo, lo dijo Claudio Bravo, por ejemplo, el capitán, en conversación con nosotros. ¿Compartes el juicio tú que además viviste en la misma ciudad con Charlie? Sí, la verdad coincido, coincido porque fue el más parejo de todos, siempre tuvo un nivel muy bueno. La verdad que ya lo venía haciendo en Inter, lo veía jugar casi todos los miércoles y domingos y la verdad que Charles es un excelente jugador y la copa que hizo fue increíble. ¿Qué se habla de Charles en Porto Alegre donde es idolatrado, se ha ganado ese respeto además? Tú entiendo que compartías además el mismo edificio con Charlie, ¿cómo es Aránguiz, cómo figura ahí en Porto Alegre? No, la verdad que Charles es un chico bastante reservado a la hora de estar en lo que sea fuera del club, así que no, a la gente obviamente lo quería mucho, incluso a veces me saludaban a mí pensando que era él, me felicitaban, así que no, la verdad que estaba muy contento por él, incluso mi familia, mi esposa, hablaba mucho con la esposa de él, bajaban a jugar la familia y disfrutaban un momento también ahí con él, pero la verdad que se lo respetaba mucho a él, lo querían mucho y bueno, llegó la hora, me parece que se va. Eso te iba a preguntar, ¿es el momento ideal para Charles, está para jugar en los grandes de Europa? Sin duda, sin duda, creo que hace mucho tiempo que viene jugando a gran nivel y me parece que es el momento de que pueda llegar a dar ese gran salto, que obviamente se lo ha ganado con creces y nada, la verdad que seguramente le va igual de bien o mejor de lo que lo viene haciendo. Muchachos, ya volvemos para la parte final con Matías Rodríguez, aquí en el Centro Deportivo Azul, ustedes en el estudio de ADN. Una opinión que a estas alturas ya es coincidente, el nivel de Charles Aránguiz en la Copa América y nada, se ha indicado como el mejor de la Roja y esta vez refrendado por Matías Rodríguez, que lo conoce bien. Sí, y también el momento para salir. Yo coincido con Matías que dice que este es el instante para que Aránguiz parta. Ya hay una decisión personal, él quiere el fútbol alemán, cosa que coincido en este caso por la estructura del equipo, en términos de lo que significa un Leicester en Inglaterra, porque cuando escuché el equipo me vino la situación de Gary Medel a la mente de inmediato. El Cardiff. El Cardiff. Entonces dije, no es, no es el instante, no es el momento para ir a un equipo que tenga que lucharla. Es mejor el fútbol alemán, es mejor la condición que le están ofreciendo, el equipo que le están ofreciendo. Yo creo que hoy Aránguiz tiene que decidir por Alemania y hacer todo, todo, todo el esfuerzo del mundo para verla con colores más brillantes en el fútbol alemán en vez de ir a sufrir a Inglaterra. Muchísimas gracias, Diego Sávez, por esta conversación con Matías Rodríguez y los saludos para el jugador de la UAM. Claro, muchachos, agradeciendo la paciencia de Matías Rodríguez. Matías, ¿va a ser una segunda parte tan buena como la primera? Uno siempre dice que es difícil repetir lo que uno vivió, que eso ya pasó ahora que escribieron nueva historia. Ojalá que sea llena de éxitos también y ojalá que se dé lo que tanto deseamos, tanto en el campeonato nacional o internacional, que es la copa que más desea la UAM. Matías Rodríguez, te quiero agradecer la gentileza con ADN Deporte y con los tenores, y bueno, y con el hincha de la Universidad de Chile que quería escuchar tu palabra después de este reencuentro con la camiseta universitaria. Te agradezco nuevamente y vayas a la casa por la señora y a esta altura te va a matar. Mira la hora que estás conversando con ADN Deporte, así que gentil como siempre y éxito en este semestre. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Matías Rodríguez, muchachos, ustedes lo comentan a través de ADN Deporte, ha tenido la gentileza de quedarse hasta esta hora conversando con la 91.7. Ahí está Matías Rodríguez, hombre llamado a mejorar el nivel defensivo de la Universidad de Chile, Guarelo, ¿no? Sí, yo creo que es lateral, derecho neto, que tiene mucha proyección y la posibilidad que él juegue por la derecha y Corujo delante de él le da a Corujo la libertad de irse en ataque con más facilidad, con menos responsabilidad y tener bien cubierta la espalda. Es muy bueno cerrando a Matías Rodríguez, llegando a los cierres, pero claro, jugando desde la izquierda con el perfil cambiado ya se le complica mucho. Esa es la dupla que tiene que hacer por la derecha. Esa es la dupla. O sea, no hay más. No sé por qué se da vuelta, no sé por qué perjudica a Matías, perjudica a la U tirándolo hacia la izquierda. Sí, ahí está. Es Rodríguez como la del derecho, González, Suárez y el Pepe Rojas por la izquierda.